Nuestra próxima invitada, ella es Gisela Pérez, vocal de la Feria de Artesanos del Centro. ¿Cómo estás, Gisela? Bienvenida y formadísimas. André y Cecilia, te saludamos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Nosotros acá, muy bien. ¿Ustedes por allí ya están instalados? Sí, ya estamos instalados, esperando a la gente, con todas las expectativas para este fin de semana. ¿Estás hablando desde la feria de acá, de la plaza? Sí. Si te vas caminando hasta Panchito y Pancho, los ñomos, tenemos la cámara en vivo ahí, así que mirá. Nos saludás y todo. Te acercás ahí con el teléfono y nos haces un saludo, Gisela, si te conocemos también personalmente. Dale, justo no estoy en la misma feria, estoy en la otra punta. Ah, bueno. Mientras vamos hablando, mientras vos vas caminando. Y bueno, contarnos un poco la expectativa para este fin de largo, si bien ustedes, bueno, están con los puestos durante todo el año. Contanos cómo esperan este afluente de tantos turistas que van a venir a nuestra ciudad. Y la verdad que tenemos todas las expectativas en este fin de, porque sabemos que venimos de un año complicado para todos. Así que esperando las ventas, ansiosos, esperando a los turistas. ¿Ya han visto movimiento durante esta mañana? Sí, hay un movimiento hoy, pero los turistas están llegando. La mayoría dice que llegan hoy. Así que esperemos que mañana y pasado sean los días fuertes. Claro. Contanos en qué horarios van a estar funcionando. Vamos a estar desde las 10 de la mañana a las 10 de la noche. Perfecto. A las 10 de la noche, inclusive. ¿Cómo se preparan para un fin de así, este, largo? ¿Se hace producción durante cuánto tiempo? ¿Se sigue produciendo ahí en los distintos puestos y a la gente, según el producto, no? Y a la gente le gusta ver. Contanos un poco la parte de atrás, lo que no vemos. Sí, bueno, te preparás con muchas expectativas. Como te decía, un mes antes o más tiempo antes, empezás a preparar mercadería. Siempre las expectativas de venta son las mejores, ¿no? Y después vas a ver a muchos compañeros que están trabajando atrás de los puestos. Por ahí hay rubros que no lo permiten. Claro. Por herramientas y esas cosas, pero los que permiten, trabajan atrás de los puestos también. Sí, Cicela, conocemos que, bueno, en tiempos normales, no de pandemia, había más artesanos que se acercaban al lugar y que, de alguna manera, ustedes lograron hacer una dinámica, una modalidad en la que, bueno, teniendo en cuenta que por ahí vendían el mismo producto, iban unos un día, otros el otro. ¿En esta oportunidad cómo se organizaron? No, en esta oportunidad están, son 42 puestos los que están armados. Sí. Y los cuatro días, todos. Ah. Están rotando, sino que van a estar todos. Bien. Perfecto. ¿Todos están ahí en la plaza del centro o algunos van a ir, no sé si abriendo una sucursal o polulando por otros lugares que se han distribuido a lo largo de nuestra ciudad? No, los que están ahí están en la plaza, digamos. Después hay otros compañeros en otras ferias, pero los que están en la plaza están ahí. Muy bien. Bueno, Gisela, a ver, propuestas. Queremos conocer los sandilenses y nos damos una vueltita. ¿Qué podemos encontrar en los puestos? Y tenés cuchillos artesanales. Sí. Tenés un puesto de cerámica que está muy lindo, que es una chica de bahía que pudo viajar. Después tenés amigurumis, hilo ramas, cuero. La verdad que está muy variado en esta oportunidad. Ajá. Ajá. Bueno, y si pensamos en el bolsillo, ¿los precios están actualizados? ¿Han, este, bueno, resguardado un poquito los valores? Sí, en realidad están actualizados por una cuestión de que nosotros tenemos que comprar el material para hacerlo. Claro. Sube igual que las cosas. Ajá. Pero siempre recordarte que comprándole al artesano, le compras directamente al que produce. Siempre va a ser más barato. Claro. O más económico que ir a comprar a un intermediario, digamos. Y tiene un plus, ¿no? La persona que lo crea, que lo piensa, que lo manufactura, además. Claro. Le estás comprando al que lo pensó, lo creó, tuvo errores, probó, porque atrás de cada producto hay un montón de pruebas antes. Claro. Y viste que cuando vienen turistas muchas veces ven algo y decís, uy, me encantaría que esto, no sé, un producto en cerámica, por ejemplo. Tengo un emprendimiento y quiero que me hagas tanta cantidad. Y ahí ya se van haciendo otras relaciones también. Sí, claro. Bueno, ahí ya tiene que hablar con cada artesano en particular a ver si lo puede hacer o no. Claro. Seguro, seguro. Un poco también, ¿cómo van a trabajar durante el año si la condición tan epidemiológica lo permite? Bueno, nosotros vamos a seguir armando todos los fines de semana, sábado y domingo, como hicimos siempre, mientras que el municipio nos permita que no haya ningún cambio en los protocolos. Bien, bien. Bueno, hasta allí la parte formal. Ahora, Cicela, lo que te queremos preguntar es acerca de estos dos ñomos, duendes, que bueno, están allí los que vemos que la gente se acerca, se saca fotos. Nosotros habíamos bautizado a Quique al mayor, ¿no? Y ahora lo vemos a Pancho, que sería la descendencia. El que hicimos en votación acá. Exacto. Queremos saber qué tipo de modificación tuvo Quique, porque lo vemos muy cambiado. Y bueno, Quique tuvo ahí un par de arreglos, porque ya estaba grande, así que tuvo unas cirugías plásticas para que quede más bonito. Mirá, viste al doctor Martín Fernández, lo acomodó y lo dejó, se lo ve entero. Sí, sí, estuvo ahí unas cirugías plásticas. Veíamos gente que ya se estaban sacando fotos, atrae mucho. Sí, sí, la idea era esa, por ahí brindarle algo al turista para que se pueda llevar un recuerdo. Claro. Gisela, mientras dialogamos con vos, nos consultan si hay lugar para poner un puesto, si se pueden acercar con ustedes. Contanos un poquito de eso. No, en realidad, por suerte tuvimos muy buena convocatoria y ya hace más de un mes que habíamos ocupado todos los lugares. Ajá. Hay mucha gente que, bueno, ya estaba previamente participando de la feria, pero muchas otras que se inclinaron por ahí a hacer manualidades en tiempos de pandemia, así que descubrieron un emprendimiento. Sí, por ahí en épocas difíciles aparece mucha gente que hace algo para tratar de ganar un peso. Así que hay un par de artesanos nuevos, digamos. Muy bien. Bueno, entonces le decimos para quienes nos están escribiendo que ya lamentablemente no hay más lugar para que puedan poner un puesto. Gisela, te deseamos lo mejor, ojalá haya muchas ventas para uno de los sectores muy golpeados, así que bueno, lo mejor para todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias y gracias por el tiempo. Gracias. Buena jornada. Hasta luego. Gisela Pérez es una de las feriantes, es vocal de la Feria de Artesanos, ellos tienen un organigrama, están todos organizados allí, bueno, contándonos las propuestas, en este caso excepcional, en estos días, después durante el año, están allí en la Plaza Céntrica sábados y domingos, mientras la situación epidemiológica lo permita, van a estar trabajando de esa manera. Gracias.